A ver, una broma implícita en este video y una víctima. Inspiración real de esta broma, una broma que le hicimos a Queen Buen Rostro. La idea, un poco, es que todos los retos y castigos que tienen o preguntas que tienen dentro del Beard Pong, se las vamos a hacer todos directamente a Alex. Píntate bigotes con plumón indeleble y te lo queda todo el video. A ver... No, pero como decantíselo. ¿Quién de este grupo crees que ha hablado mal de ti? Alex ha hablado mal de nosotros. O por lo menos de mí. ¿Eso no es de compas? ¿Entonces sí estás aceptado que hablaste mal de nosotros? Sí, güey. ¿No te vas a decir? No, 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 no estoy aceptando eso. O sea, es ese tipo de situaciones porque no nos decimos en el momento y en la gente todo lo que pensamos, güey. Ah, pues ¿por qué no nos decimos en privado cada quien? No, porque en este momento involucra la diente. Si quieres yo te digo mis cosas en privado sin ningún problema. Igual ahorita me parece bastante incómodo que te quedes aquí, Alex. Están dosis. No te preocupes, ya me voy. Dale. Bienvenidos a un nuevo video. Un video donde vamos a jugar beerpong, pero no es como en el canal de Kim Chantal. Es como en el canal de los rules. Porque va a haber una broma implícita en este video y una víctima que no ha llegado porque lo citamos una hora después. Igual ya pasó una hora y viene tarde, entonces es merecedor de una gran broma. Inspiración real de esta broma, una broma que le hicimos a Queen Buenrostro, bellísima. A la Queen, no. La cual se salió y se descontroló y terminamos en todos los noticieros de YouTube. El víctima de este video, por si ustedes lo preguntan, es Alex Flores. Seguramente lo vieron en el título o en la miniatura. La idea un poco es que todos los retos y castigos que tienen o preguntas que tienen dentro del beerpong se las vamos a hacer todos directamente a Alex. El Alex aguanta más nada, pero es más vellativo. Sí, es lo que también me da cosa, porque sé que ahorita lo voy a tratar de que... Pero no manches, él va, no sé, a meter vagabundos en mi casa o me va a robar el carro y lo va a chocar. Vagabundos, en el que un día nos trajo una señora aquí que le habíamos robado a una niña. Pero no estás viendo que tiene 12 años, es una niña. Vamos a ver si es en demonia en este video. Nada más que llegue y empezamos la broma. Ya estamos listos. Jorge fue por él, ya acaba de llegar. Está abriéndole la puerta y lo estoy viendo en este momento. Por fin llegó. Ya, de secundaria. De secundaria. Ya le empaque, ya le empaque. Ya terminamos de grabar tú. Güey, Kim venía a... Ay, ya te cae de esa. Kim venía a regalar y ve. Vamos a dar baño rápido. ¡Sanches, apúinate! ¡A ti te esperamos! ¿Por qué haces todo eso para grabar? Güey, ve, está bien. Es un video súper original. El canal, Beerpong, del canal de Kim Chantal. Güey, esto como que cambió la vibra del ambiente. Como que estábamos pasando la bomba y ahorita como que ya... Se fue. Se fue. ¿Estás diciendo que se cambió la ambiente? Vamos a grabar. Güey, ahorita la estábamos pasando bomba. Pues vamos a irla pasando bomba. No, porque ya vamos a grabar ya. Pues es que, güey, llevamos como una hora de esperanza aquí o más. ¿Ustedes han llegado tres horas tarde? Jamás, güey. Ah, ¿cómo no, estúpida? Sí o no. La primera vez que grabamos es... Pero porque siempre tienes que insultar, o sea... Además, llegan tarde, pero avisan. Tú no contestas nada, bro, güey. Sí les contesté, les dije, ya voy para allá. Y les dije a las cinco. ¡Quin! ¿Tú con... ¡Rayos! Tú y yo. Yo voy a decir, entonces... Pregunta... Oye, señor... No puedes estar viendo. ¿Paco se pasó? ¿Qué vamos a grabar para tu canal? Nada. Ah, nada más vienes a mi canal a aparecer y ya te vas. Pues sí, para... Pues es que ustedes tenían algo que hacer, por eso mejor... Otro día. No quiero andar a las carreras. Un día que tengan oportunidad. Un día que llegues temprano. Ándale. Yo voy a empezar. Yo doy introducción y todo, ¿va? ¡Vamos! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un beerpong, se lo copié a Kim Chantal. Y esto, esta vez, es con mis amigos, los mejores del mundo. ¡Kim Chantal! ¡Queen! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Y Ale Flores! No voy a poner tantas reglas, ustedes ya se lo saben. Vamos a jugar. Tengo dos equipos, Kim y Diego de ese lado. ¡Queen! Y... ¡Alex! ¿Por qué se me olvida tu nombre, güey? ¡Adolfino! 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 Pues vamos a empezar con Alejandro que llegó tarde. ¡Venga! ¡Suerte! Ok, no puedo... No puedo pasar el codo. Ya saben las reglas. ¡Tú, como tú quieras! ¡Uy! ¿Y si lo hubieras pegado? No, pero los agentes de tiempo. ¿Eh? ¡No! Los agentes de tiempo. ¡No vale! ¿Por qué no? Pero si, ¿cuál antes de tiempo si sí cayó? No, yo es que lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, pero sí cayó. Otra vez. ¡Ella es la experta de tiempo! ¡Ahí está, se cae bien! ¡No cayó nada! ¡No cayó nada! ¡Exacto! ¡Te ves muy bien! ¡Nada! ¡Alex! ¿Yo? Sí, vas. ¡Síguela aquí! ¿Son dos y dos? ¡Es mi juego! ¡No, yo juego las en las! Ok. ¡En el mismo per... ¡Pregunta para el equipo! ¿Cómo se llama? ¡Dinos los guapos! ¡Dinos los guapos! ¡Dinos los guapos! ¡Dinos los guapos! ¡Pregunta para los cariñositos! Si tuvieras que eliminar a alguien de este video, ¿a quién sería y por qué? Pues el Alex, porque siempre llega tarde. Este, aparte de que yo, tarde, llegó negativo. ¿Pero por qué estás enojando? No, sin nada personal. Tú sabes que yo las cosas las digo al ch... Y pues, güey, yo siento como que todos estábamos como que pise el love. Y tú de que... ¡Puta! O sea, como que no, güey. No es el trigo. Siguiente turno, Diego Cárdenas. ¡Vamos! Ella sí puede hacerlo. ¡Eso! A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Dice reto, reto! ¿Qué lo vas a ir tú y yo? No, tú, tú, tú. ¡Llegaste tarde! ¡Ya llegó tarde! ¡Ay! ¿Qué tiene? ¿Cómo si tengo que llegar tarde? ¡Pasó yo! Píntate bigotes con plumón de leble y te lo queda todo el video. ¡Para los lebles! ¡Pero ya tengo! ¡No, pero... ¿Estás picado? ¿Sí? ¿Seguro? Pues sí tiene. ¿Qué? ¿Sí quieres o no? Porque pusiste carita como de... ¡Está bien! ¡No, se tiene que hacer! ¡No aguanta! Luego luego se empieza a ponerle... ¡Ajá! ¡Eso no lo pongas ahí todo! ¡Sí, vale! A ver... ¡No, pero como de cantito, Dalí! ¡Ponga acá, mira de cantito! ¡Qué hermoso, Dalí! ¡Me gusta jugar mucho contigo! ¡Ay! ¡Ajá! Silencio, por favor. Silencio, por favor. Turno de Daniela, con buen rostro. ¡Uy! ¡Venga aquí Chantal, concéntrate! ¡Nada! ¡Alex Flores! ¡Nada! ¡Diego Cárdenas! ¡Nada! ¡Quién, buen rostro! ¡Uy! 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 ¿Qué significa? Pues que se descalifica su equipo. ¡Hacen tres! ¡Nada! ¡Pregunta, buen rostro! ¿Estás lista para la pregunta? Sí. ¿Quién de este grupo se merece su propio show? ¿Y quién no? Esa es la pregunta. Nadie se va a agotar. ¡Nadie! ¡Nadie! Yo sí. Porque hay gente que se aguita. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Primero quién no? ¿El Ale? El Ale. ¿Por qué no? No, pues porque como que no aporta mucho, ¿no? Tienes cara de aguita. ¡Ay, yo! Tengo cara de aguita. ¡Ah, tú y ya! Dijimos que no hayes cara aguita. ¡Ay, qué difícil! Este médico en su propio show creo que se lo merece alguien que suma más contenido. ¿Quién? ¿Quién creo que es? Pues si no, soy yo. Yo creo que iría chata. ¡Juntas! ¡Ay, juntas! ¡Juntas, güey! Y aparte de que... El chisme. ¿Quién merece que se lo produzca? ¡Ustedes! ¡Ah, mira! ¡Uy! Como que tenemos un súper buen dúo, o sea... ¡Y yo! ¡Y yo! ¡No sé! Si alguien se necesita, ¿quién venga? ¡No! Espérale, la luz se tendría que llegar. ¡Pero no sé! Ustedes comenten acá abajo si quieren un show de Quim y Quim Buen Rostro juntas. ¡Va! Turno de Quim Buen Rostro. ¡Venga, Quim! ¡Venga, Quim! ¡Venga, Quim! ¡Oh! Pregunta. ¿Quién de este grupo crees que ha hablado mal de ti? ¿Quién de nosotros cuatro crees que ha hablado mal de ti? Siento que está pasando como de broma esto, pero yo sí lo voy a decir real porque lo dije real en un video que ya salió. Pero Alex ha hablado mal de nosotros, o por lo menos de mí. Y hasta se puso los lentes. Se puso los lentes ahorita así. ¡Fanto! ¿Cuándo ha hablado mal de ti? ¿Cuándo he dicho algo de ti? ¡Vamos a seguir con él! Eso no es parte de la pregunta. Güey, pero yo no he hablado mal de ti real. Ponme a la persona que te dijo que ha hablado mal de ti. Ponmela enfrente y te decimos los dos. No se trata de pelear mi video. No se trata de hacer reto. No, no estoy peleando. No, pero quiero que sepas que te lo juro por mi vida. Que ya no he hablado mal. Nunca. Ella me dijo. Güey, hay que ser personas reales. O sea, tú sabes que... A ver, ¿qué he dicho? O sea, a todos se nos escapa de pronto decir algo de Diego en la parte. Vérense, vérense. Por eso, pero para mí hablar mal... Lamentablemente es que me dices, güey, que tienen videos del NAB. O sea, que graban mal. Y tú te refieres también a la ocupación de Maradona y las escaleras. El día de las escaleras de Maradona también lo... ¿Qué pasó? ¿Qué? No logramos eso. X, güey. Ya pasaron. Terminemos el video y platicamos eso. Venga, turno de Diego. ¿Cómo se puso esto? Ya, X. No, también no estás a gusto, pero no la tiras aún. ¡Alex Flores! Estás peor que Alex Flores. ¡Me encanta! ¡Alex Flores! ¡Reto! ¡Muy bien! Vamos a ver. Ustedes dos. No, pero uno. No, tienen que cumplir el reto juntos esta vez. ¡Venga! Denle unfollow a alguien de este team en Instagram y se tiene que quedar en unfollow durante un mes. ¡Ay, ya! ¡Sacen su celular! ¡Venga! En Instagram, unfollow, tienen tres opciones. ¡Queen, Alex o Jorge Ansaldo! Vamos a hacer algo que no sepan a quién le voy a dar unfollow. ¿Cómo? Hasta que vean su celular al rato. Va. ¿Tú quieres decirlo? ¿Eres libre de decirlo? ¿O de mantenerlo anónimo? Pues el Alex porque... ¡Se llegó a casa! ¡Me mudo de casa hoy! No, de todos modos ya ni vives ahí. Tienes una semana que no vas. Al Alex porque no hay pedo. Te digo, güey, hay que ser personas reales. Y ahorita me hizo pasar un momento incómodo delante de ustedes. Como, pues, revelarlos. Ya no vamos a hablar de eso, pues. Hasta que se acabara el video. Güey, pero no es algo que para mí sea fácil, pues. Es como, ah, ya... Mira, para empezar, tú no tenías que andar contando nada. Ya, hombre. Por mínimo que sea, de lo que yo te digo. Porque supongo que somos compas. Y ellos también son mis amigos. Y a mí me parece feo, güey, que hables mal de ellos porque... Ah, perfecto, güey. Yo también le voy a decir a todo el mundo lo que hablan. Diles, güey, diles. A mí me parece muy feo que hablas. Eso no es de compas. Entonces sí estás aceptando que hablaste mal de eso. Sí, güey. No, no, no estoy aceptando eso. O sea, ponle que haya dicho algún comentario en algún video, güey. Pero no significa que me caigan mal o algo. Ni siquiera ponen un video. Ni siquiera ponen un video. Y lo que me caiga, güey. Me caiga que haya metido en la casa. Es este tipo de situaciones. Porque no nos decimos en el momento y en la agenda todo lo que pensamos, güey. Ah, pues, ¿por qué no lo decimos en privado cada quien? No, porque en este momento involucra a nadie. Si quieres, yo tengo mis cosas en privado sin ningún problema. No, ya ves. Ya nos metieron problemas a todos. Igual al que le iba a dar un follow-up es a ti. Primero, Alex, no es el pedo que debes de tener contra Kim. Si Kim nos dijo las cosas es porque estábamos platicando y en la conversación se dio. Ahora, ya sabes, podrías aceptar las cosas y todo ser diferente. Todos hemos hablado mal de las personas si quieres, pero tú te portaste muy con nosotros cuando nos conociste. Ahí empezó todo. Y te dijimos un día que éramos diferentes y todo. No, güey. Alex, cuando nos conocí. El día de bada en las escaleras, el día de bada en las escaleras, te portaste súper con nosotros, güey. ¿Por qué no dices tú? Si no te sientes incómoda, ¿qué es lo que dijo Alex? Güey, pues, eso de que Sofía más f***, güey, que nos siente que colaboren con él como por amigos o así, güey, que él siente que lo hacen por compromiso, que su casa siempre huele a perro mojado, güey, que la otra vez sintieron chilaquiles, güey, que salía, que salía súper mal. Güey, hablas de tú, Subalina. Sí me duele, güey, porque digo, güey, yo sé que te costó hacer chilaquiles, güey, que le pusiste un ch*** de esfuerzo de amor como para que no lo agradezcan. Y digo, güey, que... Es él. ¿Cuándo te he dicho eso? No dijiste. ¿Cuándo te he dicho eso? No dije nada de lo que acabas de decir. No andes de p*** a maranavajas, güey, con ellos. No dijiste, güey. Güey, yo jamás he dicho eso, y no me has dicho cara de muso, güey. Sí, o sea, bueno, lo que dice aquí tal vez sí es cierto. No me lo has dicho a mí, pero yo sí le creería, porque sí que escucho hablar más de otras personas. Sí. Que se vayan. Que estén hablando así demasiado. Está grabando un video, no se hagan p***. Están grabando un video. Está grabando un video. Sí, estamos grabando puta y loca. Ay, me estaba yendo muy bien el día. Voy a llevar una pizza, voy por las pizzas. Ay, sí, qué rico. Ya sé, ya se va a comer mucho, me vas a comer. ¿Te vas a quedar a comer? Ay, no. Incómodo. Ya me voy. Ay, tú también como ya. Está bien, güey, está bien. Si quieren comer aquella pizza, igual la neta me parece bastante incómodo que te quedes aquí, Alex estando así. No me preocupes, llame el güey. Dale. Alex, ¿estás tú y yo? Sí. Mira, ven. La pizza no. No, esto, güey. Ah, Karen, ¿qué haces con tú? Es como una hueva peli. No. ¿Qué? Dice Alex Flores. ¿Qué tuve yo? Esto es... ¡Fuera! 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 Bueno, pero ¿te vas a quedar a comer o no? No, no es cierto, Alex. ¡Fuera! Cancela tu Uber, chiquito. Alex, ¿ya te la pediste? Ya viene. ¡Ay! Y luego me hicieron mancharme putos bigotes de Sharpie. Cada vez es más difícil hacer bromas y que caigan. Sentí que no caigan. ¡Fuera! ¡Fuera! Comenten aquí abajo si les gustan estas bromas. Dejen un like y, obviamente, suscríbanse. Estamos a punto de llegar al... ¡Huele a perro mojado! Comenten aquí abajo si les gustan este tipo de bromas a nuestros amigos. ¡Y saben qué, Rolars! ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Que soporten! ¡Que soporten! ¡Que dale! Alejandro Gou presenta. Un mundo lleno de imaginación está llegando a la ciudad. Y Willy Wonka tiene tu ticket dorado para sumergirte en el maravilloso universo de Charlie y la fábrica de chocolate. Directamente desde Broadway llega al Centro Cultural Teatro 1 este gran musical. 8 únicas funciones. Boletos en Ticketmaster. 500 metros. El